Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en este caso es de Need for Speed Most Wanted, ya sabéis que salió ya hace un año y algo, ¿no? En 2012, si no lo recuerdo mal. Tenía pendiente este juego, el platino, tenía ahí en mi estantería, ¿no? Ahora he decidido, bueno, sacar más platinos y me diréis, ¿por qué has decidido sacar más platinos? Pues mira, habría sido la razón, así igual, mira, fijaros, ¿eh? Os he puesto trocitos de la última carrera para sacar el platino, de la última puñetera carrera y me han jodido por todos lados. Por ejemplo, ahí me choco, ¿no? Bueno, un salto que hice que me emociono un poco porque ya estaba en la última carrera y me pego contra el coche, ¿vale? Ahí me adelanta y ya veis que faltan dos kilómetros y la distancia es bastante, bueno, está ahí mismo, pero bueno, ya veréis, ¿no? Y voy remontando justo hasta lo último hasta que me hace un fail el coche del copón. O sea, digo, pero ¿cómo me puedo hacer este fail? Ya veréis, ¿eh? Y repetí tres veces la carrera, o sea, increíble. Las tres veces perdí en la línea de meta. O sea, en la línea de meta, veréis, ¿eh? Veréis. Y bueno, lo que os decía, ¿no? A ver, ¿por qué me saco platinos? Pues porque yo soy de los de jugar muchos juegos. Pues mira, fijaros, aquí está la meta. Le adelanto y mira, fijaros, ¿eh? ¿Qué fail es ese, tío? Y encima me pega él. O sea, no sé, ha habido algo ahí en el... Y mira, 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 fijaros, sale delante, mira, tío, y mira dónde está la meta. Y bueno, nada, sin más, puse en pause y repetí. Aquí ya estamos en mitad de la carrera y me pincharon la rueda de la policía. O sea, son unos cabritos y me pincharon la rueda. Y llegué hasta el final de la carrera, detrás suya, bueno, a 210 kilómetros por hora. Así pegándole, derribándole, haciendo lo que podía. Y llegué hasta el final de carrera detrás suya. Pero no conseguí pasarle. Ya veis ahí que me está pegando. Yo intentaba pegarle todas las veces que podía, pero tenía mucha más velocidad. Y bueno, os he cortado el cachito, sin más, para que veáis un poco la desesperación. Y claro, son 15 o 18 kilómetros de carrera. O sea, imagínate repetir una y otra vez pensando que estás a lo último. O sea, la última carrera es para sacarte platino y no puedes, tío. Y mira, fíjate, ahí está el coche. Yo iba con la rueda pinchada. Estaba ahí al lado, tío. Y nada, ahí estaba la meta y ha vuelto a ganarme. Y bueno, por fin empezamos con la carrera que, de verdad, le he ganado. Mira, fijaos, 16 kilómetros y medio. Pues esa es la carrera y es la alta de cojones, eh. Y bueno, diciéndoos, mira, esta carrera yo creo que me salió bastante limpia. Y justo a lo último, ya veis lo que pasa. O sea, ya veis lo que pasa, eh. Es para tocárselos. Pero bueno, ya veréis, es bastante limpia la carrera. Le gano en todo el momento. Pero justo a lo último veréis lo que pasa. Bueno, pasando de tema, ¿no? Pues yo creo que, bueno, los juegos cuestan una pasta. Y como soy de los de jugar a muchos, 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 muchos juegos, me suelo comprar muchos. Entonces he decidido, pues, sacarme muchos platinos. O sea, sacar todos los platinos de los juegos que me gustan. Para no comprar tan compulsivamente. Porque he empezado a pensar y digo, va, voy a comprar el TF en febrero de la Play 4. Voy a comprar el Infamous Second Son. Voy a comprar el Metal Gear Solid 5. Voy a comprar el no sé qué, el no sé qué. Y me salen mil juegos. Pues, claro, cada uno a 80 euros, 70 o... Bueno, y encima yo soy de comprar la edición especial. No la coleccionista, ¿vale? La especial. Y bueno, pues que gastas un pastón. Y en este momento no tengo nada de pasta. O sea, absolutamente nada de pasta. Con lo que digo, pues mira, me voy a aprovechar los juegos de verdad. Porque al sacar el platino, estás como demostrando que has sacado jugo al juego. O sea, has pagado, pero le has sacado jugo, ¿no? Y entonces, bueno, voy a sacar los platinos de los juegos, sin más. Entonces el primero que vi era este. Porque, bueno, me regaló mi novia. Y este nuevo, bueno, mi novia y yo, pues, que si buscando las puertas que había que romper, bla, bla, bla. Pues al final, a lo tonto, a lo tonto, pues empezamos a sacar el platino, ¿no? Luego, eso sí, si alguien se va a sacar este platino, que guarde la partida en un USB. Porque se me borró toda la partida cuando me faltaban 3 carreras para terminar el platino. Son 61 carreras que hay que encontrarlas encima. Y tardas un buen tiempo. Y tuve que empezar desde nuevo. O sea, desde cero. Y claro, eso me alargó todavía más el platino. Bueno, y bueno, así ya, bueno, dicho ya lo que, por qué voy a sacar los platinos. Os voy a contar un poco qué platinos tengo pensado sacar. Ahora estoy sacando el de Battlefield 4. Me acabo de sacar la pistola, el trofeo de la pistola. Tenías que desbloquear una pistola que tenías que sacar 34.000 puntos para desbloquear esa pistola. Claro, matando con pistolas. Y luego matar 45 con esa pistola. Pues ya me ha costado, pero bueno, ahí estoy. Ahora mismo me falta un solo trofeo para sacar el platino. Que es el del nivel 25 del multijugador. Pues la verdad iré haciendo poco a poco. Porque yo Battlefield 1, ahora que estoy en época de estudios. Pues la verdad que suelo jugar cuando más harto estoy de los estudios. Por ejemplo, si estoy hasta ahí de estudiar, ¿no? No merece la pena seguir estudiando. O sea, mejor echarte una partida. Despejarte un rato. Porque cuando me meto en una partida, estoy tan concentrado en la partida que me olvido de los estudios. Y eso es lo que quiero conseguir. Porque si me tumbo en la cama o estoy, yo que sé, o veo un poco la tele o... Siempre estoy en todo momento pensando en los estudios. A ver, ¿qué puedo hacer en esta asignatura? No sé qué. Pero si me meto en algo que estoy concentrado de verdad, no me acuerdo de los estudios. Y eso es lo que quiero, ¿no? Aquí fijaros que ya no salto por si hay coche de frente. Y bueno, nada, eso que va a decir, pues voy echando partida, 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 partida. Y se me va sacando poquito a poquito. Estoy en el nivel 12 ahora mismo. Voy a sacar poquito a poquito. Luego cuando termino los estudios meteré unas horas del cupón a otra vez a los juegos. Y bueno, luego también tengo el... El Kidon Shadow Fall no voy a sacar. Porque no... No. Hay un trofeo que es muy jodido y sé que... Sé que voy a gritar y voy a perder tiempo y voy a... Me voy a desesperar y no quiero eso tampoco. Y bueno, los tres Uncharted van a entrar seguro. Luego cuando me compra PS Vita, si me compra algún día, Tengo descargado el del Plus, el Golden Abyss, el Uncharted. Y también me sacaré el Platino. Bueno, lo que me gusta de estos juegos es que no tienen trofeos multijugador. Yo soy de... Me voy a fijaros, eh. Ahí me choco en meta, tío. ¿Os habéis fijado? Me he chocado en meta. Y ahí he ganado. Ah, eso es. Ahí he ganado. Y bueno, ahora tengo un ratillo, pero bueno, seguramente cortaré el vídeo. Terminamos ya. Es para cuando le pego yo a ese para conseguir su coche. Pero claro, no sé. Es... No sé. Ya la emoción no le pegaba. O sea, se me escapaba por todos sitios y he tardado... Mira, de lo que llevamos de vídeo hasta ahora, pues he tardado el doble en solo pegarle a él, tío. O sea, es increíble. Pero bueno, os cuento un poquito ya de paso lo que quería. Eh, nada. Que me saco eso es porque yo soy de jugar a las campañas. No soy de multijugador. El único igual... Mira ahí. Eh, no hay plata que valga y nadie es más buscado. No, nadie es el más buscado. No, es más buscado. No sé. Es que veo en pequeñito la letra. No leo bien. Y bueno. Nada, ahí ya tenemos el platino. Sexto platino, me parece, que tengo. También saqué el de Wacamelee, que me costó en modo difícil lo suyo. Es chungo de cojones el último nivel en modo difícil. Pero bueno. Bueno, el siguiente, como digo, va a ser el Battlefield. El siguiente será The Last of Us, que solo me faltan los trofeos multijugador. Como os digo, no me gusta jugar a los multijugadores con trofeos. Los trofeos de un jugador tengo pasados hace tiempo. O sea, no sé, me pasé 8 o 9 veces en la campaña. Me encantó. Los trofeos me los saqué encantados porque me encantaron. No sé, simplemente. Y me faltan dos trofeos multijugador que no tengo descargados. O sea, descargaos. Joder, como estoy. Estoy estudiando y para despejarme estoy grabando así más, ¿no? Y como os digo, pero... Y nada, eso, sin más. Luego el Resident Evil 6 también voy a sacar. Voy a jugar con iBus. Si queréis ver en su canal, bueno. Tiene pensado comprarse. No sé si al final se comprara. Pero bueno, si se compra ya grabaremos los dos. Bueno, yo ya tengo grabado. Grabará él mientras yo saco el platino, ¿no? Así aprovechando los dos. El Resident Evil 5 también me quiero sacar el platino. Con lo que no sé si me ayudará iBus. Tiene del plus gratis el Resident Evil 5. Con lo que, bueno, igual incluso echamos. Si no, yo solo. Total, me pasa aún no sé si 8 o 9 veces el juego ya. Lo que pasa es que me he sacado los trofeos en la Xbox. Juego en varias plataformas. Con lo que es que no... Todos los trofeos no están a la Play. Y bueno, nada más que decir. Yo creo que dejaré igual por aquí el vídeo. Bueno, voy a mirar a ver qué juegos tengo. También estoy con el Lego Marvel jugando con mi novia y sacando el platino. Pero, bueno, platino no. Estoy jugando en PC. Con lo que estoy sacando los trofeos de PC. No estoy jugando en la Play. Con lo que ya veis que, bueno, todos los trofeos tampoco están en la Play. Sino que juego en varias plataformas. A mí me gusta jugar en todo. Por eso cuando se me tacha de fanboy es que es una gilipollez como un campano. Porque es que juego en todo. O sea, si critico a la Xbox es porque ha hecho algo mal. Si critico a la Play es porque ha hecho algo mal. Y si critico a PC es porque ha hecho algo mal. No porque sea fanboy de otra cosa. Es que eso me parece una gilipollez del cojón. Es que me parece totalmente absurdo. Pero bueno, la gente... Es que la gente en cuanto ve críticas a una consola ya piensa que es fanboy de la otra. No. Me acuerdo en un vídeo de DJ Pietro. Y estaba comentando y comenté algo... Ah, sí, me acuerdo. Cuando las políticas de Xbox. Y comenté que no me parecían nada lógicos que esas políticas. Por ejemplo, estar todo el día conectado o todo eso, ¿no? Porque, a ver, yo he sido de Nintendo 64, Play 1. Meter el disco, meter el cartucho y jugar. ¿Ya está? Tanta complicación de internet. Mierda las actualizaciones. ¿Qué coño? Meter el cartucho y jugar. Eso es... Ya está. Eso es lo que quería yo, ¿no? Y a mí esas políticas me parecen... O sea, denigrantes. O sea, así. Sin más. Y entonces yo comenté que me parecía absurdo comprar una consola teniendo todos esos términos que... O sea, no sé. Me parecía absurdo. No sé. La Play, por ejemplo, te dejaba jugar a la campaña, que es lo que me hace feliz a mí. Ya está, jugar a la campaña. Y listo, ¿no? Pero es que eso era inhumano. No sé. Es que ya es control total. Mira, ahí vuelvo a ver al coche. Pero no consigo tampoco darle. Pero bueno. De mí te lo cuento un poquito, ¿no? Y me tacharon muchos de... Bueno, muchos me dieron like al comentario. Y muchos me tacharon de fanboy de Play 4. Y yo estaba flipando. O sea, ¿qué tendrá que ver la Play 4 aquí? Ah, ahí ya le he pegado. Pues bueno. Y luego, el siguiente día subió una noticia de Play 4. Y comenté en contra de ese... De la Play 4, ¿no? Porque me pareció mal algo que... No me acuerdo exactamente el qué. Pero me pareció mal también algo que sacaron. Y la gente... Unos cuantos me pusieron like al comentario. Y otros cuantos me... Me dijeron fanboy de Microsoft. O sea, un día me dicen fanboy de Sony. Otro día de Microsoft. Yo cada día, no sé. Cambio de gustos y así, ¿no? No sé. Es que no hagáis ni caso a la gente. Porque es que la verdad que no tiene sentido hablar con algunos. Gracias a Dios, yo por... Los que tenéis... Bueno, los que estéis viendo este vídeo, casi todos tenéis un poquito de cabeza. Y se agradece. Pero es que hay otros, tío, que no... Mejor es no charlar. Y si mi experiencia en YouTube me ha enseñado algo, es eso, tío. Que hay cabezones que no... Mejor es callarse, no hablar y bloquear usuario. Porque cuando llegan a los insultos, intenta razonar con ellos, no razonan. Eso como consejo personal, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un poquito roedito, que me he soltado un poco. Pero bueno, nada. Pues nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Adiós!